El hombre sin adjetivos de Mario Cantú Toscano es una historia de humor y mucho amor que trata de tres amigos que van de viaje a Veracruz al funeral de la tía de uno de ellos. Pero los tres han sido etiquetados como locos, lo que hace pensar como muy difícil que se puedan comunicar y casi imposible que pudieran alcanzar cualquier propósito. Mucho de la obra es ver como sí, como a pesar de todos los obstáculos y de todas las dificultades tenemos esa capacidad de encontrarnos con el otro, de formar un vínculo y de alcanzar un objetivo. Adriana Larcón, actor y productor del hombre sin adjetivos, declaró que la obra se reestrenará a partir de febrero en el foro Shakespeare en el espacio urgente. La obra es muy divertida, muy, y además está dirigida de una manera muy especial. El mismo autor Mario Cantú en el texto pedía una fusión de géneros, momentos de stand-up comedy, momentos del otro, entonces a mí se me ocurrió armar un equipo de dirección. Son dos directores, Jesús Díaz, que es gran maestro de técnica clown, y Paola Izquierdo, que es gran maestra de cabaret. En la obra actúan el propio Adriana Larcón, Juan Acosta y Carolina Vidal, que tienen como propósito hacer que el público los acompañe en ese viaje. Hay que ver el hombre sin adjetivos porque es una obra mexicana, contemporánea, independiente, que tiene ya desde el 2012, yendo para todos lados, y puedes preguntarle a quien sea que la haya visto, todo el mundo sale muy emocionado, todo el mundo sale muy satisfecho de haber compartido el viaje con los personajes. Es una obra muy personal que llega al corazón, que nos hace pasar un rato muy agradable, pero también nos deja con mucha reflexión. Notimex. Gracias por ver el video.